El día de hoy, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en coordinación con Sociedad Portuaria de Caldera, lanza el programa SPC Impulsa, un programa enfocado en el desarrollo de emprendedores y pymes. Me encuentro con Andrés Gamboa, gerente de Excelencia de Negocios de Sociedad Portuaria. Andrés, ¿nos puedes comentar un poco más sobre este programa? Por supuesto que sí, Viceministro. SPC brinda un servicio fundamental para el país. Es la puerta de entrada y salida para una cantidad enorme de productos que generan riqueza para Costa Rica. Igualmente, es la puerta de entrada para todos los mercados asiáticos. Es de ahí que esta terminal tiene una muy alta relevancia para nuestro país. Pero más allá de eso, desde SPC queremos apoyar a la comunidad, una comunidad que necesita de nuevas oportunidades base. Y es por eso que queremos, por medio de SPC Impulsa, fortalecer las capacidades de todas estas pequeñas emprendimientos que tienen potencial de crecimiento. Es por eso que el día de hoy, gracias a la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, vamos a empezar a brindarles herramientas, bases y prácticas para que puedan implementar esos modelos de negocio. Y es por eso que hemos hecho una selección muy dirigida, acompañada también y respaldada por el Ministerio de Economía, para que las empresas que van a participar verdaderamente aprendan y logren fortalecer la generación de empleo y la riqueza en el país y en esta región. Este tipo de programas apoya a la reactivación económica. Esta alianza público y privada se logra por eso, por coordinar entre nosotros y apoyar a quienes lo necesitan. Así es, así es. Esta es una alianza público-privada y estamos demostrando en este nuevo ejercicio que se pueden hacer las cosas y que podemos tener un impacto muy importante para todo nuestro país.